Dracarys Buena gente que tal como estáis aquí vuestra dragona favorita os traigo otro vídeo más y hoy vamos a ver todo lo que trae lo que viene siendo el Bob Tal Stace y aquí también os tengo mi opinión sobre todo lo que tiene si vale la pena comprarlo la verdad y vamos tiene muchas cosas tiene estructuras skins y demás y en verdad esto para mí no influye en el gameplay vale todo lo que tiene este pack para mí en el gameplay no influye para nada así que gente vamos a ver todo lo que tiene Bob Tal Stace y bueno vamos a empezar ya vale sin interrupciones y bueno por aquí no vamos a empezar por lo que tenemos fuera no pues tenemos lo que viene siendo el molino de agua vale este molino pues da electricidad y da pues es como la turbina de viento pero antigua no sea es increíble como está hecha la turbina es como los molinos son antiguos que habían aquí yo he visto molinos electos más que nada hace tiempo y bueno esto funciona con el viento porque es molino luego por aquí pues tenemos el carruaje vale que podemos enganchar algunos dinos al carruaje vale y en este carruaje puedes montar lo que quieras no los tiene que ver de este que mira como gira la verdad es un poquito falso como gira vale no tiene no tiene de estos a giras el animal quiere el carruaje entero y no tiene que así a ver si esto lo mejora Wilka porque esto así la verdad parece muy falso para mí esto es un falso que gira así es que mira hace vamos hace trompos el el carruaje no me gusta como se mueve la verdad no me gusta como se mueve esto la verdad a ver si lo mejora Wilka por favor Wilka mejora el carruaje porque es muy falso como se mueve es muy falso así que bueno esto es el carruaje vale que se va a enganchar menos al ecu sal tiracoleo y no sé qué más más parece engancharle esto vale hace todo lo que tenga la montura ponga aquí esto de cart vale todo lo que ponga aquí cart le puedo poner aquí el carro vale todo lo que tenga esto el carro este pues pero pueden de esto se lo puede se lo pueda comprar vale vale por aquí tenemos un bidón de agua vale esto lo almacena agua nada más equipo poner una botella de agua y te la llena se tiene agua vale es un depósito de agua nada nada del otro mundo vale parece que era antiguo luego por aquí pues tenemos lámparas vale que van con aceite estas lámparas vale con aceite van estas lámparas y puedes encender estas lámparas te da luz aquí tenemos una campana vale de peligro más que nada es una área así me recuerda a las campanas de juego de tronos estas campanas vale a ver que puedes parar por qué no por qué no de esto por qué no se para bueno ya se parará más que nada bueno espérate lo que puedo hacer es quitarla y la pongo de nuevo y ya está y se cae ya es que si no no se cae ya vale está un buen rato con el ping 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 vale está mucho rato y esta bola del desierto casi aquí dentro que es esto aquí dentro madre mía es que madre mía se ha colado aquí dentro vale luego por aquí pues tenemos lámparas de pared que también funcionan con aceite vale con luces más que nada estos los bidones pues son pues como armarios vale que puedo guardar que hay cosas más que nada y bueno aquí puedo guardar cualquier cosa vale es como un armario a ver si esto se va de aquí dentro no tiene que salir vete vete de aquí pesado luego por aquí pues tenemos las mesetas estas vale que son para cultivar cosas también creo que puedes cultivar tus zanahorias patatas y esto en estas macetas vale esto lo coges con la pala vale están estas macetas las plantas con la pala vale pasa un hierbajo a ver si puedo coger esto puedo coger esto con la pala o no es como pesado no se va vale tú vas a un hierbajo y puedes hacer así y pum veis arriba que pone que esto que se ha implantado un de esto una maceta vale estas macetas sirven para decoración y también para alimentar lo que se ha ido al oasis a oro vale estas macetas sirven para alimentar al oasis a oro vale no metes una maceta llena y él si tiene hambre se la comerá vale o sea es su comida vale la maceta que se ha comido ya ah no kate vale ahí aquí está vale si tiene hambre pues se la comerá vale o sea se la podemos forzar no pero se la comerá cuando tenga hambre él se la comerá vale o sea dejamos aquí lo que voy diciendo pues la maceta ya se la comerá pero esa es su comida vale esa es la comida que come él lo ha asesado no come ni bayas ni carne ni nada come eso maceta con plantas vale bien sigamos viendo por aquí lo que voy a decir por las cosas que hay vale también hay taburete vale que se puede sentar vale sillas una mesa luego de decoración pues está esta lámpara también que va con aceite vale esta lámpara también va con aceite tenemos botellas para practicar la puntería más que nada porque quien queda apuntado quien quiera practicar tiro pues aquí tiene estas botellas para practicar más que nada tenemos un cofre vale este cofre sirve de muebles pero también hay cofres que con la pala que te dan los enemigos los bichos te dan tesoros y puedes desenterrar tesoros vale que te dan luz te dan luz muy bueno vale o muy malo depende como sea vale o sea es lo mismo que ir a por cuevas pero con la pala vale o sea ir a por estos tesoros para otro cofre que puedes enterrar que mola muchísimo y ya estaré un vídeo dedicado a ello vale bien aquí tenemos un papel para dibujar vale como un cuadro normal vale normalito puedes dibujar aquí con pinturas otra lámpara más luego por aquí pues tenemos sillones vale sofá y sillón vale el sillón de tu abuelo y el sofá de tu abuelo vamos es que son estos muebles estos sofá los tiene mi abuelo es que son iguales mi abuelo tenía estos sofá los que son idénticos vale luego tenemos en el piano que es God el piano este vale pulsamos R1 en el mando pues tenemos lo que viene siendo la banda sonora de Ark tenemos todas todas las canciones de Ark para mí esto es God vamos tú estás en la base y puedes escuchar la música que quieras de Ark a mí esto me gusta muchísimo vamos aquí se lo han sacado vale puedes escuchar cualquiera esta canción de la King of the Scorset la manticora luego también está la de King Titan aquí está la música de King Titan vale ya sé como que tocas pero en verdad sale del piano la música no o sea es como una música de caja una caja de música música de caja caja de música vale y aquí están las canciones no pero bueno así que bueno aquí tenéis todas las canciones de Ark la verdad mola bastante no os preocupéis tenemos otra lámpara y luego tenemos aquí unas tumbas que estas tumbas son como camas vale no sé si se puede acostar puedes abrir esto vale pues abrir la tumba vale no sé si me puedo acostar si mira me puedo acostar si mira me puedo acostar aquí como un muerto vale estoy muerta vale o sea te puede acostar aquí más que nada y aquí igual vale o sea aquí la abres y te puedo poner dentro de aquí esto no lo sabía eh esto no lo sabía eh o sea te puedo poner tu clon aquí dentro esta chulo esto eh esta chulo esto eh y aquí se puede y aquí también mira anda esto no lo sabía yo hostia está chulo esto está chulo está muy chulo la verdad está muy muy chulo pero bueno aquí dejamos esto dos muertes y bueno aquí pues tenemos el cartelito este que puedes escribir pues no sé puedo escribir estación de tal o tal o cosas así vale es un cartel vale aquí puedo escribir como puede ser estación girona vale que es donde vivo yo y vale ahí está pues escribir estación girona y luego aquí pues una lámpara de techo que también funciona con aceite vale esto también funciona con aceite y bien luego por aquí tenemos el póker vale que con esto con tus amigos puedes jugar póker ahora que mola bastante esto con tu amigo puedes jugar increíble y de esto no mucho más bueno luego también os quiero enseñar lo que viene siendo esto vale que puedes transformar tus estructuras en esto puedes ver cualquier estructura se puede no además que también tenemos tipo ventanas así vale como podéis ver o también está la puerta de la cárcel vale a ver es que esto molesta o será esto vale ahora es una cárcel puerta de la cárcel vale a ver que como quito la la estructura hay la skin aquí vale luego también pues te puedo obtener más que es la puerta de esta típica del oeste vale y luego pues también tenemos cartel no o sea es para un cartel más que nada pero si tenemos un cartel pues vamos a ponerlo no o sea a ver a ver a ver a ver a ver estructuras vale ahora mismo letreros cartelito ok a ver ponemos un cartelito aquí vale ponemos esto y me dejas ponerlo en cartel? ah ya está no puesto correcto ahora ahora se está puesto veis este es el cartel veis el cartelito más que nada y bueno esto es todo de la estructura más que nada vale vamos a decorar toda la casa de esto más que nada también dispara marcos de de cuadros o sea increíble a ver esto por aquí así 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 veis todo se puede todo todo tipo de estructuras puedes decorarlas el techo todo 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 vamos es increíble también está estas estructuras que se han formado así o así triángulo vale esto son estructuras también del box type 6 vale ahora vamos con las skins de ropa vale que bueno está pues este sombrero ojalá que no tengo un sombrero más que nada déjame saca uno que no tengo como para que no como para que no eh de piel vale vale y bueno esto pues va aquí vale tenemos un un sombrero de bombilla vale que a mí los sombreros nunca me han gustado más que nada vale a mí los sombreros no me gustan más que nada luego por aquí tenemos otro sombrero más que nada vale a ver como quita este vale este sombrero por aquí también es que a mí los sombreros no no me gustan nunca me han gustado los cintos pues no me gustan ni los gorros ni los sombreros no vale por aquí tenemos otro otro sombrero más vale que esto iría pues con esta skin de aquí vale esto por aquí así y las botas no vale pues este iría así más que nada vaya ahora hay tormenta de arena pero bueno pues esta es la skin de vaquero más que nada vale ahora quitamos esto y luego estaría pues la otra no que sería pues esta esta de aquí esta esta y este sombrero va con este vale o sea así vale este así más que nada aunque te puedes combinar como tú quieras en verdad o sea no importa lo que te pongas pero puedes ir como tú quieras vale y luego están estos dos cascos bueno vamos a gorros vale esta este vale sombrero de vaquero vale y luego esta este sombrero de de inspector de hacienda y bueno la verdad no me gusta tener sombrero más que nada y bueno ahora pues esto es skin para el C4 vale si cogemos un C4 vale a ver eh sumas de fuego puede ser no explosivos no es si eh aquí a ver pues teníamos también C4 munición C4 vale vale y esto lo ponemos aquí vale y ahora se deben de estar C4 ahora aquí vale vale como puedes ver ahora tengo dinamita vale la dinamita es una skin vale o sea no es nada del otro mundo vale vale y también creo que había una cosa para de estas no para el C4 que me han colocado pero bueno veis es simplemente esto vale C4 skin para C4 ya está o sea no es nada de otro mundo es lo mismo que un C4 no hace nada vale y creo que ya está de todos los objetos creo que lo hemos mirado todos ahora para también o sea todo 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 vale y suerte también te falta pues el tren no que el tren mola bastante el tren vale que puedes montar vías puedes montar un montón de vías o sea increíble la vía que puedes montar vale que por cierto la tengo por aquí la vía más que nada transporte vale y bueno la vía pues tiene esto no tiene lo que si no pues la recta vale tiene un cambio de aguja luego por aquí pues otro cambio de aguja pero al revés luego por aquí pues tiene triple cambio de aguja eh luego por aquí pues tiene eh train truck short level vale que es para elevar y esto es un conector vale ya os enseñaré como funcionan las vías ya os enseñaré una cosa con las vías y bueno el tren pues va con carbón vale vale va con carbón hay que meterle carbón para que funcione que no funciona vale vale y bueno el tren la verdad mola bastante no mola muchísimo el tren la verdad que aquí se dan se han sacado con el tren vale no sé si descarrila el tren o sea desconozco que descarrila no sé si descarrila pero mola bastante vale quieto tren no te vayas anda vamos para traer todo tira para atrás vale y luego también por los vagones por un poquito lo que tú quieras como puedes ver es increíble vale o sea puede ver más vagones y demás y puedes llevar ya andinos o lo que tú quieras en el tiempo vamos para mí esto es una chulada la verdad y luego está el vacío south vale que bueno que no hace nada el vacío south es un bicho inofensivo que solamente puede sirve para poca cosa tampoco es pay to win esto no es pay to win este bicho no hace nada no hace nada solamente resulta un bicho por día y además fijaos solamente tengo tameado estos dinosaurios por aquí y fijaos el límite de dinosaurios tengo héroes usados y aumenta muchísimo el límite de domesticación o sea que pide to win que pide to win si tienes dos de estos ya no puedes ya no puedes ni tamear más bicho o sea solamente puedes tener uno uno vale esto tenerlo en cuenta el ocisaur límite de domesticación como puede ver aquí tengo 126 de 600 vale solamente tengo el fasola suchus tengo los dos dragones ahí arriba y el ocisaur o sea que me estás contando quien diga que esto es pay to win anda que coja y se lo mire de otra forma vale solamente dice pay to win porque vale dinero y ya está ahora en devolve que en devolve tenías los mapas con un montón de criaturas nuevas que cogía y bueno no no pasaba nada en el devolve en cambio aquí sí ya que es criticar por criticar lo mínimo vamos una cosa que no hace nada y solamente te trae estructuras y skins no sé yo que vende pay to win no lo sé no lo sé la gente lo que ve aquí pay to win yo aquí no veo nada de pay to win nada eh nada la verdad no hay nada de pay to win ahora merece ver la pena comprarlo bueno si te gusta la decoración bueno si te gusta lo del tren te gusta los sisaur si si tienes el dinero compralo si no lo tienes pues te esperas a que rebaje además que esos 30 pavos no solamente incluye esto incluirá lo que vendrá para avarition y extinción o sea que me estás contando que no es caro en verdad en verdad muy barato porque por separado te lo venderían por 12 o 13 euros o hasta 15 hasta 15 euros te pueden vender solamente esto de aquí por la mitad 15 euros y luego otro pack 15 euros y otro pack 15 euros no lo compras por 30 euros te olvidas de pagar más hasta que salga otro pack nuevo y ya está o sea aquí ya está asegurado 30 euros un montón de contenido la verdad tienes un montón de cosas tiene más cosas para mí está bien yo si lo compraría vamos yo sí yo sí lo compraría porque la verdad mola bastante gente mola bastante a mí me gusta ahora que no le guste porque no lo compre y ya está no pasa nada iros al pvp y a pegaros y ya está vale porque esto para el pvp no sirve no sirve para nada el pvp así que bueno gente os dejo para que este vídeo espero que os haya gustado dejar en los comentarios que más os ha gustado de todo esto la verdad a mí lo que más me gusta es el piano el tren el ocisado y ya muy poca cosa porque el carro mato la verdad tiene que mejorarlo tiene que mejorar el carro mato así que bueno gente espero que os haya gustado más que nada si os ha gustado dejame el like favoritos suscribirte para más gente y nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima gente chao chao mi hermano solo gracias